Vamos al quinto evento de la tarde, distancia 1.200 metros, jugándose de favorita a Nubolo Rosa, bastante cerca está el profesor BM, al igual que para Buy Me Now Wells también, La Verdad Tablada está alejado en la banca de primera, majestuoso Rey, entrando La Verdad Tablada, preparados para la salida, 1.200 metros y están en competencia los participantes Nubolo Rosa tomando el control del evento bien afuera, La Verdad Tablada para la segunda posición, majestuoso Rey corre en el tercero, el cuarto lugar para Profesor BM queda en el último puesto, Buy Me Now Wells, Nubola Rosa con venta de cuatro cuerpos, La Verdad Tablada para el segundo lugar, para el tercero está majestuoso Rey, Profesor BM corre en el cuarto lugar y sigue último, Buy Me Now Wells, mitad de la curva, el ejemplar Nubola Rosa se mantiene al frente, venta de cinco cuerpos cuando majestuoso Rey se coloca ahora en el segundo lugar quedando, La Verdad Tablada en el tercero en lucha con Profesor BM se acercan a la recta final, Nubola Rosa con venta de cuatro cuerpos, el ejemplar majestuoso Rey para la segunda posición, Profesor BM rozando la valla interior, está corriendo tercero, Nubola Rosa en los últimos 150 metros amplía de nuevo la ventaja, cinco cuerpos de majestuoso Rey, Nubola Rosa al frente y con venta de cuatro cuerpos, gana la quinta de la tarde, majestuoso Rey llega segundo, Profesor BM tercero, cuarto quedó, Buy Me Now Wells, la quinta y última posición para La Verdad Hablada. Bueno la victoria muy pero muy fácil para Nubola Rosa número tres, la pupila del establo San Antonio entrenada por Juan Jiménez y en la silla el imparable Carlos de León que cuando el evento se declare oficial conseguirá su victoria número ochenta en la presente temporada, la hija de Trap Game en Glacially, criada en Rancho San Antonio número tres, Nubola Rosa marca tiempo de uno quince un quinto para la distancia de mil doscientos metros, al final recibió un apoyo excelente, tan bueno que cerró como favorita, en proporción de tres por dos tendrá pago mínimo de cincuenta pesos cuando el evento se declare bueno y válido en la banca de segunda, Nubola Rosa terminó como la tercera en cuanto a lo apostado.